Dale con el látigo, se sigue portando mal Dale con el látigo, y se ya se porta mal Dale con el látigo, dale con el látigo Dale con el látigo, y se ya se porta mal Dale con el látigo, se sigue portando mal Dale con el látigo, y se ya se porta mal Dale con el látigo, dale con el látigo Ahora entiendo por qué los mexicanos se enamoran de esta mujer Látigo, linda ahí, látigo Toma el látigo, látigo Toma tu látigo, aquí tenías látigo Látigo, látigo, látigo Ya, ándame ir, ándame ir ahí Perdón, te quiero decir algo Tenemos un video en exclusiva con Valentino Lanús que quiere tomarte un medía. ¿Lo aceptas o no? Ok, muchas gracias. Valentino Lanús y Alejandro. Oye, Valentino Lanús y tú, Alejandro. No hay ninguna diferencia. Valentino Lanús anda con las mejores mujeres de Televisa. ¿Y tú? Con el Guaren de Charlie Bauláque. ¿Que lo tenía en la chaquetita? Sí, me voy a poner uno acá. Ya, vamos. ¿Cómo estás, gordita? No, Guarencito, de cariño. Vamos con la pregunta de Río. Nacionalidad del poeta Federico García Lorca. ¿Español? Español, excelente.